Ajá, aparecí yo, el dios griego de los Altos Olimpo. Ajá, para todos mis Cooper lovers que estaban preguntando, ¿dónde está Cooper? ¿Cómo sirve Cooper? Ah, mamá de Cooper, ¿cómo está la patita de Cooper? Pues mírame, por favor, mírame, mírame, mírame cómo corro yo. Ah, por toda esta llanura, estos lugares preciosos, he vuelto al cole, sí, con mi amigo. Estoy contento porque ya he vuelto a ver a la Gigi, porque ajá, Gigi, Gigi es mi novia, pero ella no lo sabe, por favor, no se lo cuenten. Mire, yo he vuelto, estoy contento, estoy feliz y con...